Chismecito, consejo, manifestación y mucho más en A mí me importa con Sol Carlos Hoy tengo una invitada, pero no lo puedo creer, literal estoy en modo fan La sigo hace mil años, influencer, cantante, tremenda pony Tenemos a It's the Crazy Latina, Nanu Aló, ¿cómo andás? Gracias por invitarme Te cuento un secreto, vos sos la primera argentina que tengo en mi casa Oh, double trouble baby No, porque literal, sí, todas mis amigas acá en Miami son todas venezolanas Hay alguien que me entiende que no tengo que cambiar mi español neutro Que vos entendés, cuando digo el tacho de basura, no tengo que decir el cesto de basura El pollo con papas Me encanta, te tengo que preguntar algo Porque yo todo este tiempo, eras o It's the Crazy Latina o Nanu Y cuando te agrego un whatsapp el otro día, ¿tu nombre es Daniela? Mi nombre es Daniela, Daniela Sofía No, pero te soy honesta Vos tenés como cara de Raquel Tengo cara de Raquel, ¡ay! Sí, de Cleopatra Como que Daniela es muy, ¡ay, Daniela! Yo me iba a poner cuando estaba pensando en el nombre artístico Estaba entre medio de Daniela Sofía o Nanu Pero digo, Daniela Sofía es muy novela Sí Es muy novela Daniela Sofía Que igual, ojo, ¿eh? Te pega la personalidad Daniela Sofía Pero digo, bueno, quedó Nanu Capaz un día si hacemos rebranding, viste, le metemos a Daniela Sofía Me encanta ¿Y Nanu de dónde viene? De cuando era chiquitita Me decían, Nanu, Nanu Y yo digo, bueno, tengo que sacar a mi niña interior para hacer todo el arte, así que... Me mata que es un niño interior Y ella, moviendo el culo Esa niña interior es tampoco No, a mí de chiquita me decían, Dodo ¿Dodo? Dodo, sí Porque mi hermana me decía, Dodín, Dodero ¿Quién sabe por qué? Y era muy largo Entonces empezaron a decir, Dodo, Dodo Y hasta... Tengo familias que hasta este día me dicen, Dodo Ay, qué lindo, igual, es tierno, cute Dodo, aunque es un animal que está en extinción Bueno, ya se murió ese, no sé ¿Es un animal que está en extinción? ¿Era un Pokémon? No Te juro, es un Pokémon que tenía un nombre así, creo Que yo sepa, no Pero era un pájaro así de la época de la extinción Sí Que descanse en paz, Dodo Ahora vino la... Tú, bueno, Dodo Escúchame, para romper el hielo Y que la audiencia te conozca un poquito más Vamos a hacer un rapid fire, ¿ok? Vos lo primero que te viene, contestás Signo zodiacal Géminis ¿Pelis favorita? Harry Potter ¿Cuál? La segunda ¡Es la mía también! ¿Vos sos Slytherin? Obvio Sí, sí Bueno, ¿y vos qué pensás que soy? Hufflepuff Sí, por cierto Y dicen que las mejores amistades son una Slytherin y una Hufflepuff Todo tiene sentido ahora Me encanta Si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Viva Icónica Monumental Ah, sí, le salió de una, me encanta Si tu vida fuese una película, ¿qué genre sería? Una comedia musical Ay, me encanta ¿Qué querías ser de grande cuando eras chiquita? Cantante Ay, siempre ella lo tenía en claro Superstar No, me decían astronauta, Superstar, me encanta Bueno, ya con eso, nos estamos conociendo un poquito más Acá tengo, acá tengo el chisme Ok, It's a Crazy Latina, es tu nombre de usuario ¿Por qué? Me decían que estaba loca Y un día agarré y dije, voy a tomar el poder de eso Sí Y yo estoy loca, y le voy a poner Crazy Latina Ya está, el cabeza no traiciona Como que está siempre este estereotipo de las latinas Que somos como exageradas, locas Y vos como que le tomaste como Ok, decime eso, decime lo que quieras Voy a lucrar de que vos me digas loca Exacto, agarrar y tomar el poder de esa palabra Porque la gente siempre está con el loca, loca, loca Ok, soy loca ¿Ahora qué me vas a decir? Ay, me encanta Te juro que me encantaría Te necesito como mi alarma a la mañana Te juro ¿Cómo te iba a decir esto? ¿Sentís a veces como ese rechazo Como de mostrarte tanto así Por el hate o cosas así? No, cada día estoy más curtida Antes era difícil Y capaz hay momentos que estoy muy sensible Pero últimamente siento que estoy como evolucionado A un punto donde cada vez que veo un comentario de hate Es como que ya subconscientemente me entró el chip en la cabeza Que digo, tenés que estar muy mal No, porque ¿sabes lo que noto de vos? Porque vos sos una... Mirá, voy a poner un audio un segundo acá Para que escuchen Porque este audio la representa Nanu Soy linda, soy carismática, soy inteligente Soy recontra, re perra Soy como medusa Te digo así Y te la dejo dura Soy magnética No vemos a tantas mujeres diciéndose cosas lindas Es siempre Ay, no, esa mina es una pelotuda Ay, yo soy una tonta Ay, esto Y vos al contrario Siempre te estás diciendo cosas lindas Y me imagino que eso a mucha gente le causa rechazo Es que hay mucho tabú con la mujer que abiertamente se quiere Y la mujer ambiciosa Es como que se lo ve mal La mujer tiene que ser modesta ¿Cómo se te ocurre? Y yo tipo, no, mi amor No, 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 no Y eso de dónde vino Porque por lo que yo vi Había visto un video tuyo que habías hablado No sé si era un padrastro, un familiar Que era como muy machito, alfa Entonces, de una situación así, ¿no? ¿Cómo salió este empoderamiento? Mi empoderamiento en realidad es lo que yo siempre le digo A todas las chicas que me siguen, todo viene Porque yo también era muy insegura Y hasta el día de hoy yo lucho un montón con inseguridades No me lo hubiese jamás imaginado Es que es ese como el altereo que me ayuda a mí a pelear eso, ¿no? Hay una frase de Aristóteles que dice que la confianza Es ese punto medio entre la autoestima baja y la vanidad Entonces es como que a veces es un poco de vanidad Pero al mismo tiempo aceptar que tengo momentos donde estoy tipo insegura Y me tengo que hablar así Y ese altereo que yo ponga ahí afuera Que iba icónica, monumental Es como yo me hablo para que Nanu, para que Daniela Se sienta bien Porque obviamente me encantaría poder despertarme todos los días Y sentirme así Pero hay días que no me siento así Tengo que estar perra ¡Sí! ¡Tú eres hermosa! ¡Sigue! Porque a mí lo que me dicen mucho es Ay Sol, vos que te decís cosas lindas Y que las otras personas que se amen Es muy positivismo tóxico Y es como ¿Qué opinas de eso del positivismo tóxico? Yo creo que es tóxico cuando negás A ver, todo no puede ser positivo en la vida Obvio Obviamente que va a haber días que vas a estar mal Pero no hay nada tóxico en decir Che, mira, si estás mal ¡Háblate bien! Ese es el día en que más te tenés que estar hablando bien Literal Cuando peor estás es cuando más compasión tenés que tener con vos Entonces yo creo que lo tóxico viene de tipo negarlo De que yo te diga Ay no, yo soy una perra empoderada a las 24 horas Mi amor, me hago, me hago No No, y también es el hecho que cada persona Si solo querés mostrar tus momentos lindos en las redes y felices También está válido Nadie está también obligado a mostrarse llorando Los días malos Todos también tenemos que entender Que de un video solo ves ¿Qué? 5 minutos del día de una persona No 24 horas Yo personalmente, es algo que estoy luchando mucho con mi nuevo equipo Estoy muy en contra de eso Porque yo siempre quiero mostrar lo que no es perfecto Obvio Y como una persona pública Que ahora estoy pasando A que la gente me vea como artista Me piden que yo no muestre eso Me piden que yo tengo que estar perfecta El misterio Que esté perfecta todo el tiempo Que siempre esté maquillada Que no hable de mis problemas Bla, bla, bla Y yo como Entonces tengo que vender algo que no es real Y yo siento que una razón por la que la gente se conecta tanto con nosotros Es que somos así Sin filtro Reales ¿Viste? Yo hice un video hoy hablando de diarrea Yo me tiro un pedo en cámara Amamos ¿Viste? Pero yo lo que voy es como Yo personalmente sí me muestro Llorando y riendo Pero también No hay que ponerle la presión A que todo el mundo tenga que mostrarse triste Porque también, ¿sabes? Lo que pasa es Tengo amigas O yo misma Que me he mostrado llorando Y me dicen Ay, lo hace por la atención Qué cringe Puso la cámara para grabarse llorando Es puro marketing esto Y es como ¿Qué quieren ver ustedes entonces? Yo personalmente sé que cada vez que yo no se va a hacer viral Pero no es que lo haga por marketing Es porque digo Bueno, a ver Sé que se va a hacer viral Perfecto Pero al mismo tiempo Creo que está bueno como comunicadoras Poder mostrarnos vulnerables Y decir Mirá, también nos ponemos así Onda, no No es todo perfecto Y para mí es un mensaje re importante Porque yo al ser de una persona Que era muy insegura A mí me costaba por eso Porque en su momento Las redes ahora que hicieron Y ahora tenemos TikTok Todo Pero en su momento Veíamos revistas Y veíamos a las popstars Todas perfectas Y la única que vimos Que se fue al carajo Fue Britney Y fíjate cómo la crucificaron a Britney Sí Y hoy en día Una de las siguen crucificando Y yo lo miro y digo Psicología básica Esta mujer está enojada Déjenla Déjenla tranquila Está bailando Y la gente es como que no le entra eso Hay que mostrar un poco más la realidad Para que podamos empatizar con otros seres humanos Yo igual aunque También cuando hasta te mostras En tus momentos difíciles Yo creo que mucha gente proyecta Porque se ven mal Y es como Ay no Qué feo Que está llorando Me recuerda a mí No sé Siento que a mucha gente Le causa ese conflicto Que a mí me encantaría Que se hable más de la salud mental Que se normalicen más estos temas De tener días buenos Días malos Pero también hay mucha gente Que también le causa rechazo Y eso es muy triste Es rechazo porque no lo aceptan en ellos Hay un montón de gente Que no quiere aceptar que está mal Y si no aceptas que estás mal Nunca vas a poder arreglar Cómo te sentís Y vas a reprimir todo Y vas a andar proyectando Y tratando a los demás Para la mierda Que es lo que yo veo En los comentarios de hate Que en su momento A mí me hacían mal La vida de momentos Hoy en día Puedo agarrar y abrir Un coso de comentario Lleno de hate Y es como que hago Estás mal de la cabeza Porque nadie Me pagaron Alquiler hoy Me encanta No, es todo un tema Porque es re loco Porque yo estaba Bueno, yo siempre Estoqueo Hacía a mis invitados Antes de tenerlos Y yo veía Que vos hablás mucho De esas cosas De decirte cosas A vos misma Muy lindas Y veía los comentarios Y overall Yo decía Wow, qué lindo Que mucha gente le está Como que la apoya Dice Ay, me encanta esa actitud Y yo, por ejemplo Veía en mis videos Que yo decía cosas como lo vos Y me decían cringe Y yo ¿Qué será de las actitudes? Yo creo que es porque Yo me muestro más Soy más fácil No, vos te muestro Siento que muestras Una imagen muy Más ruda Más ruda Más ruda Entonces yo siento Que la gente A mí me ve más fácil Como un target De Uy, esto seguramente Le va a afectar Y que es cierto Y eso me pareció Muy interesante Porque las dos Teníamos el mismo mensaje ¿Viste? Y yo dije Wow, también Cómo lo presentás La gente lo va A recibir diferente Yo creo que también Tiene que ver Ojo con Los hombres Que son los que más atacan Porque De vez en cuando Tenés a alguna Otra mujer Que le muestra Pero siempre El 90% de las veces Es un hombre ardido ¿Cómo se te ocurre Hablar así de vos? ¿Y a vos ¿Qué te importa? ¿Por qué te enojas tanto Que una mujer Se habla así? Pregúntate en tu psiquis ¿Qué es lo que te joda A vos de escuchar A una mujer hablar así? No, y aparte Con vos lo que veo mucho Es que sos muy abierta A hablar de la sexualidad De tu cuerpo Todas esas cosas Y que a muchos hombres Es como Ay, no, no Las mujeres No tienen que ser así Tienen que Pero después Son los primeros En consumir, no por Exacto Y son los más Zarpados de todos Pero llegas a ser abierta Sexualmente ¡Vergüenza! 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 Y después están ahí En internet ¿Qué le dirías? Porque a mí Me han escrito Muchas personas No, mirá Hay mucha gente Que me han dicho Que por usar mi nefalda Está bien que me toquen Que me silben en la calle Como que Tu ropa es una invitación A que te acosen ¿Qué le dirías a esa gente? Mirá, yo justo Vine a quedarme Con mi papá Un mes en Toronto Y tuvimos una discusión Con esto Que fue ¿Por qué la risa? Yo no te digo Que se lo merezcan Pero pasa que Es la naturaleza Del hombre Me dice Vos tenés que entender Que si te vestís así El hombre Por instinto Me dice Yo te lo digo Porque soy tu papá Y te quiero protegerme Por instinto Ellos van a hacer eso Entonces vos no puedes vestirte así Y yo Papá Somos seres humanos No somos animales Exacto Uno puede controlar Sus acciones Lógica ¿Para qué evolucionamos? ¿Para qué? Para que me vengas a decir Que somos trogloditas Que todavía no tenemos Nada justifica eso Nada, nada No, yo siempre Lo que le digo a la gente Es como Yo soy bisexual O sea, me atraen también Las mujeres Y jamás en la vida Ver a una amiga mía En minifalda En bikini Me ha dado ganas De faltarle respeto Tocarla O sin consentimiento No Porque no son un objeto Uy, perdón No son un objeto O sea, así que Eso de que te atrae La otra persona Tampoco justifica ¿Entendés? O sea No, porque usted Para las mujeres es fácil Porque usted no les atrae A mí sí me atraen Y jamás le he faltado El respeto a una mujer Jamás la toqué De manera inapropiada Sin su consentimiento Ni nada Porque no lo pueden hacer ustedes Es que a ver Yo personalmente Estoy rodeada mucho De hombres muy machistas Aunque no lo crean Estoy Pero estoy en la industria musical Mi amor Lo rodeo Uy, es tremendo Y los escucho hablar Muchas veces Y literalmente Ellos dicen Sí, porque no El otro día No voy a decir quién Porque tampoco quiero quemar Me dice Me lo dijo como de buena manera Yo sé que no lo hizo Con maldad Pero me dice No, porque para mí Vos no sos un cuero Un cacho de carne Porque yo trabajo con vos Entonces para mí Vos no sos un cacho de carne Pero yo otras mujeres Las veo como un cacho de carne Como un cuero Y yo Tremendo Gracias No sé cómo responder a esto Gracias Pero muchos hombres Tienen esta visión De que la mujer Es un cacho de carne Especialmente En culturas que son Muy machistas Pero yo Les hago una pregunta A esos hombres ¿Tienen mamás? ¿Tienen hermanas? Tipo, ¿cómo se sentirían Que alguien hable De esa manera De tu mamá? De tu hermana Igual algo que yo encuentro Que es como muy contradictorio De muchas culturas Muy machistas Es que a veces siento Que hacen algunas cosas Que son como Bien de caballero Tipo, te abren la puerta Te tratan re bien Y hacen cosas Que vos decís No, que no camines De este lado de la calle Esto que el otro Pero después te saltan Con una cosa Bien de machinuro Que vos como Ah Algo No tiene sentido Dios No Estaba todo bien Hasta que Es como que ellos Tienen que cuidar Su objeto Tienen que cuidar Su cosita Es como Ven que te cuido Ven que te cuido Y hay una palabra Muy icónica Que usas vos En tus canciones En tus videos Inservible Inservible Contanos un poco De qué personas Hablas en la situación De cómo se vino Sí, contanos un poco más Inservible fue lo primero Que se hizo viral Y fue muy muy natural Fue como Yo me acuerdo Que estaba haciendo Como el alter ego Que siempre fue muy teatral Y salió De manera natural Inservible Poca cosa Poca hombre Y quedó eso Y después bueno Quedó para cualquier hombre Que es un inservible Que no sirve Para ninguna otra cosa Que para nada Ni para encontrar el clítoris Ni para tratar de vivir Una mujer Nada Inservible Y nació después El himno Inservible Y ahora cada vez Que alguien más se enojar Inservible Y entonces Pero lo usas Para solo un grupo De hombres O como a todos O cómo fue eso No, no Yo creo que está Esta cosa Que no entienden Que piensan Que yo le iba a inservible A todos Porque eso es lo que me imagino Que ya veo Que salían todos los hombres Pero no todos somos así Y ella nunca dijo Que eran todos así Es tipo Si te queda el saco Por algo es que te queda el saco Mi amor ¿Cómo voy a decir Que todos los hombres Son inservibles? Por favor No, son inservibles Los que no sirven Vos no servís Entonces ¿Por qué te sentís tan tocado? Es como Que estás proyectando Mi amor Pero no Viene más de eso De los hombres Que no saben respetar A las mujeres Y que no Que no quieren aprender A respetar a las mujeres Y a mirarlas como iguales No, yo vi que No voy a decir el nombre En la cuenta Porque no merece atención Que como que hay un hombre Le susurré Que como que No vi su video Porque tampoco quería apoyarlo Pero vi como la conversación Que como que venía En contra de vos O sea Saltan muchos así Inservibles ¿Sabes que yo nunca vi Ningún video de él? Yo respondí Hice todo lo que hice Y yo jamás le di el poder De ver un segundo De sus videos Amén Siempre me etiquetaban Y me mostraban Que esta persona Hablaba de mí Y me decían Mira Pero yo nunca los miraba Y digo Imagínate Cómo debes estar De la cabeza Que tenés que agarrar A una mina Y no parar De darle De darle De darle Señor Usted está obsesionado Señor Usted está enamorado Los haters Son los fans Número uno Realmente Y usted es un Inservible Como no sabe Llamar mi atención De ninguna otra manera Hizo eso Y si te lo cruzabas En la calle ¿Qué harías? Me río Te juro No, no, no Yo hay una En Argentina Ahora hay una frase Que dicen Fengir demencia Yo literal Lo que salía Haría Me empezaría a reír Como una loca Desquiciada Demente Y salía con un miedo Bien anu Y esa loca Empezó a reírse En mi cara No, porque él Depende de su fama A tirarte a vos Abajo O bardeándote Y vos Triunfándolo Sin tener que Estirar el nombre Nadie abajo Él hace años Que venía hablando De mí ¿Años? Pero Desde la pandemia Que él venía Tirándome palos Y a mí Cuando me di cuenta Que el tipo Tenía un problema Fue cuando pasó Todo lo de Voldemort Le digo yo Un rapero Conocido Ok, sí Él respondió Ese video Diciendo Ese ni la topa Y yo digo Fíjate Literal Es algo que a mí Me dolió mucho Yo era muy insegura Y que a mí Una persona De ese calibre En ese momento Yo todavía no estaba En terapia Y nada Me haga bullying A mí me Pero quedé como Shockeada A mí me machucaron El ego Cosa que en cierto sentido Lo tengo que agradecer Porque me hace muy ambiciosa Yo es como Que ahora tengo algo Que probar Ahora es como Que ahora vas a ver Hijo de puta Vos te reíste de mí Ahora vas a ver Y para variar Tuve que tener A otros machistas Diciendo que yo Mentía de que me hiciste bullying Ahora vas a ver Por doble Onda Para mí es genial Fuego Pero me re dolió eso Y que el chabón Agarre mi dolor Y mi sufrimiento Para ser contenido Y yo sos un hijo Yo digo Esperá Esperá Y el otro día Le dice Jaque mate Y el otro día Lo dejé ahí Y no respondió No respondió No pudo Responder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos dormimos? Qué karma Mi amor Y es re loco ¿Vos cómo lidiás Ahora las situaciones Directamente Ni ver las menciones O cómo haces Directamente Trato de no leer Comentarios Porque yo creo que Más allá de que sean Buenos o malos Que eso tenga Influencia en vos Yo siempre digo El autoestima Vos no podés dejar Que tu autoestima Dependa de lo que dice la gente Puede ser algo súper lindo Pero tampoco podés dejar Que vos te sientas bien Tiene que venir de vos No de lo que te dice la gente Nunca Entonces trato de no leer Como dije Este personaje Payaso Nunca le vi un video Tipo hice lo que hice Sin jamás mirar un video de él Pero si no Trato de mantenérmelo más A veces me siento Un poquito Ay si viste Te re entiendo A mí me pasaba antes Que era como que Salían los videos De odiando a Sol Carlos Viste que salían todo el tiempo Y me ponían a leer Todos los comentarios Y defendiéndome Dios Sol ¿Por qué estás gastando Tu energía en gente? Ay no Mejor ponés energía en la gente Que si te banca Que si te apoya Viste Y los otros ya tienen Una mentalidad ¿Qué piensan de vos? No van a cambiar De mentalidad Por un mensaje tuyo Es que hice mucho También de ellos Onda A mí en su momento También me re dolía Y después me di cuenta Yo jamás en mi vida Me he sentado A decir Voy a agarrar a esta persona Y le voy a entrar a dar Y si me tengo que pensar A decir ¿Por qué lo harías? Yo tendría que agarrar a una persona Y ponerme a decir Esas cosas a esa persona Y poner tanta energía Y odio Y sentimiento Y poder A una persona ¿Por qué es? Y ahí te das cuenta Que esa gente Es más fan tuya De lo que vos pensás Que vos le afectás Tanto a esa gente Están tan afectadas Que están Tipo Terapia Urgente Ribotril Sí Y vos En la industria de la música Que estás Y con todo lo del machismo ¿Cómo lo estás manejando? Porque vos Te mostrás de una manera Bueno Muy sexual Y todo eso Pensás que tal vez Algunos dicen Ah, ella es tan sexual En las redes Que puedo aprovecharme de ella ¿Sabés que no? Que me tienen mucho miedo Pero es algo bueno Amo Es algo bueno No, no Me tienen mucha miedo Y también cuando me conocen En persona Ven que no es que Yo entro a un lugar Estoy Inservible Poco cosa Poco hombre Entonces algo que también Me sucede mucho Es que a veces O les caigo muy bien Porque se dan cuenta Tipo Que soy una mina Que más allá de que Te pongo los puntos Y ya se hace el vivo Todo bien No tengo nada en contra A los hombres Otros Se dan cuenta Que no soy tan agresiva Y empiezan a ver Cuánto me pueden Tipo decir Sin que yo salte Yo estoy como Sos tan pelotudo Yo me quedo como Dios no Qué imbécil Pero normalmente He lidio bastante bien Con eso No Me ha ido bien Y cómo es en la industria Música Con las mujeres Hay como Sentís competencia Hay esas como Rivalidad O Cómo lo sentís Definitivamente A las mujeres Se las pone en contra Siempre Eso es una Es una realidad Pero hoy en día Gracias a Dios Estamos todas Como ya más despiertas Y eso va muriendo Pero tampoco se puede negar Que yo una vez me acuerdo Que un chabón Quería ser mi manager Y yo estaba Pero yo no entiendo Por qué en el arte Hay competencias Y eso no existe Si cada uno es El tema del arte Es la expresión de cada uno Y cada uno es único Es imposible pensar en competencia Y él me dijo una frase Que nunca me voy a olvidar Que es En el arte no hay competencia Pero donde hay plata Sí la hay Ah, wow Y ahí yo me quedé como Apa la papa Entonces Yo creo que Saber Y entender Que la competencia Nunca va a tener que ver Con algo de género Sino que algo más Materialista Superficial Y oscuro Es la plata Entonces Yo en mí Siempre trato de Nunca pensar En la competencia Pero también entender Que es un negocio Y donde hay plata La gente Y estábamos hablando Bueno, que vos estás Acá en Miami Para los Latin Billboards Muy emotional Ya dije que El año que viene Ella en todos los escenarios Amo Yo primera fila Y Vos fuiste A estos eventos Networking ¿Lo sentís como que Falsa El ambiente Lo sentís Welcoming ¿Cómo lo sentís Al ambiente de la música? Porque es todo un lado Que yo no conozco nada Depende Ahora Ha sido mucho esta semana Como todavía Estoy asimilando Intentando ver Cómo va Yo personalmente He decidido Y esto lo he decidido Hace un par de semanas También Y especialmente esta semana Dejar ir las ganas De pegarla Decir Yo voy a hacer música Porque lo amo Pero ya voy a dejar ir Las ganas de pegarla Porque fui a escuchar Todas las conferencias Para agarrar y estudiar A todo el mundo Y todas las cosas Que se dijeron Son cosas que ya Yo estoy haciendo Sé genuina Sé auténtica Sé real a tu arte Enfócate en la música Ya lo hice Check, check, check Entonces es como Que uno dice Yo siempre quiero pensar Que todo lo que uno quiere Lo manifesta Y le pasa Pero digo Al fin y al cabo Yo creo que tiene que ver Mucho con el universo Si te da algo Si no Y uno tiene que ser feliz Hacer lo que le gusta Y si realmente creo Que hay un factor Muy grande De No sé si la palabra Suerte Porque uno forja Su propia suerte Pero de política Y de conexiones Y de estar en el lugar Adecuado En el momento adecuado Entonces No sé si diría yo Que es un ambiente hostil No se sintió hostil Pero capaz que tiene que ver Más con eso Con estar en el lugar Adecuado En el momento adecuado Y que se esté De Y si no Disfrutar de la música Yo no tengo la suerte De que bueno Soy creadora de contenido Me pagan por eso Y si puedo hacerlo Y disfrutarlo Lo seguiré haciendo Toda mi vida Y espero poder Tener éxito mainstream Pero ya no me interesa ¿Pensás que tipo Las ¿Cómo se llama esto? Las disqueras Tienen como A la influencer O ¿Es difícil separar La influencer con la artista? Sí Sí Yo ahora estoy con un equipo Que están intentando Como hacer eso Y Es difícil Primero porque yo digo Yo saco música Desde antes que TikTok existiera Entonces ya que Estar en una caja Así es como uno dice Qué bajón Si a mí me decís Que yo hubiese empezado A sacar música Después de TikTok Te lo entiendo Es como que es una lucha Que tengo que hacer ¿No? Pero yo hace años Que lo sacaba Entonces definitivamente Es como que estoy en esa caja Pero he decidido también Por tanta frustración Que me dio eso Decir ya está No voy a sufrir más No Voy a hacer lo que me gusta Me quedé sin influencer Sin influencer Yo sé que soy artista Yo sé que lo hago Desde antes Y prefiero Como dije Hacerlo con amor Disfrutar y dejar de sufrir Sí, porque estábamos hablando Antes de empezar el podcast Que me encanta la canción Bueno, todas las canciones Pero la de Inservible Que fue Icónica Y que vos me decías Que no, tal vez fue El éxito que esperabas O viral Digamos Y decíamos Qué loco que Para mí una canción Tan bien hecha Tan grosa Después ves otras canciones Que tal vez No para tirar A ningún artista abajo ¿No? Que personalmente Son un poco Tal vez no mi estilo ¿No? Decís ¿Cómo es el algoritmo Que unas cosas Sí empujan Otras no? A veces hay canciones Que se hacen viral Que son literal sonidos De O sea Que decís Que ni hay alguien cantando Decís Está fuera de nuestro control Eso Está completamente Fuera de nuestro control Hay Un factor Que es la suerte Porque hay cosas Que se hacen viral Que realmente Orgánicamente Se hacen viral Y vos decís ¿Qué? Pero lo que no sabe La gente Es que por ejemplo Hoy en día Vos lo sabrás Muchos de los artistas Que vos ves que hacen Un challenge bailando El challenge bailando orgánico Ya no es orgánico Ya no Una disquera Le paga A 20 influencers Para que hagan ese baile Entonces vos después en casa Viste a esos 20 influencers Haciendo ese baile Y vos vas a hacer el baile Pero que yo sola te haga El baile de pony Que nosotras dos hagamos El baile de pony Que otra te haga El baile de pony No va a hacer que miles de personas Sagan el challenge de pony Entonces hay plata Y marketing detrás Yo creo que sí Algo que me ha jugado en contra No es ser influencer en sí Es haberme mostrado Y no es de creer esto Haberme mostrado inteligente Yo creo que cualquier disquera O cualquier persona Sabe que a mí vienen Y yo un contrato lo leo Entonces es como que ya Cuando te mostrás Que no vas a hacer cualquier cosa Como que No es una industria En la industria que cuanto más Te sacan mejor Y también es muy frustrante Porque cómo va cambiando Durante el tiempo Porque yo me acuerdo Que los trens de TikTok De baile hace dos años Había un baile Y no todos los días Y no sé si vos notas esto Pero ahora es como No hay tantos bailes Y no se hacen tan virales En Latinoamérica Ojo En Argentina Están con ese bailecito Pedor Uhhh Qué bailecito Contanos qué bailecito A mí no es que me da bronca Pero yo sé que Inclusive mis colegas Porque me dijeron Estás criticando a tus colegas No Yo te puedo asegurar Que mis colegas Que estudiaron baile También les rompe Los huevos Que tengan que promocionar La canción Con un bailecito Que sea así Onda Para cualquier bailarina Es como Dios Qué es esto Escuchame una cosa Vos siempre mencionas Toronto Después que estás en Argentina Explícame un poco La cosa Vos dónde naciste Qué es esto con Canadá Explícame un poco Nací en Atlanta En Estados Unidos Y me fui Y me fui Mi amor Yoss Yoss Todos los hip hoperos Y las strippers En Atlanta Mi amor Todo tiene sentido ahora De ahí me fui Al año A los dos años Argentina Y después me fui A los dos años Dijiste Después fui para Alemania Como a los cinco Y ahí fue donde yo Aprendí a hablar En realidad inglés Porque yo no aprendí Cuando nací Ahí no sabía inglés Claro, no Gugu gaga Y después a Alemania Me fui de nuevo a Argentina Y después me gradué En Argentina 18, 17 Me gradué más temprano yo Y fui para Toronto Y ahí estuve Porque yo te escucho Muchas veces hablar Como en inglés Haciendo tus videos Y es como Perfecto Y me sorprende Que vos ya Como de grande Viniste a Estados Unidos De Canadá Digo Claro, fue A los cinco años Ahí cuando estuve en Alemania Como fui a un colegio Que era como internacional Porque mi papá Trabajaba en una empresa Que esto que el otro Todo el mundo ahí Tenía que hablar inglés Sí Entonces ahí aprendí el inglés Y me quedó Gracias a Dios Y después llegué a Toronto Y como que tenía Un poquito de acento Pero se me fue Y me pasó ahora Cuando volví a ir Estuve en Argentina Nueve meses Hablando español todo el tiempo Y llegué a Toronto Y se me notaba Un poco el acento Y yo estaba como Y le digo a mi amigo Hablemos mucho, mucho, mucho Que se tiene que ir Y después de tres días Hablar inglés de nuevo Como que mi lengua ¿Y sentís que es tu casa Argentina y Toronto? ¿Hay algún lugar Donde te sentís más vos? Toronto es un lugar Donde yo me siento más yo Porque es una ciudad Que en sí Más allá de mi situación Se caracteriza Por mucha soledad Hay muchos inmigrantes Hay mucha soledad Y yo ahí como que Me enamoré mucho De estar sola Entonces yo siento Que estoy como en mi Conmigo misma en Toronto Pero en Argentina Está mi cultura Mi gente Entonces sí siento Que estoy más cómoda Por ejemplo en Argentina Me doy cuenta Que la gente Cuando sale a bailar Sale a bailar Esa es la palabra Sale a bailar En cambio en Toronto Se usa mucho Salir a frontear Que es salir Tener una botella Ver quién se ve más Más allá Estás más afuera Así Asá Quién tiene más plata Quién tiene más plata Mirá Y eso no es el tipo Que a mí me gusta Siento que es muy superficial Y a mí Me hace sentir mal El otro día Igual un amigo me dijo Cada persona disfruta De distintas cosas Obvio Vos disfrutas de bailar Otra gente disfruta De frontear Y lo tenés que respetar Lo que hay mucho Eso de frontear Eso es en Miami En Miami Acá es tremendo Tremendo Y yo tipo Señor No me importa Que tenga un yate Tres guchis No, no, no ¿Dónde está el yate? Sigo buscando el yate Yo no he encontrado Un yate todavía Te paso el número No, eso es tremendo en Miami Y yo soy Cero de eso Que la gente Con su dinero Que haga lo que quiera Me encanta Si vos trabajaste duro Hacé lo que quieras Con su dinero Pero a mí no me tenés Que impresionar Viste Me caes bien Por la persona que sos Hablando de plata Hubo un video Muy polémico tuyo De que No querés a un hombre Que ¿Cómo era? Que haga menos plata que vos ¿O cómo era? Que habías dicho No sé si la palabra Es menos plata que yo Pero que no aporte Que no aporte algo Porque yo ya Hago mi plata Para que la querés salir Con un tipo Que no va a aportar nada Claro Ni en pedo Ni en pedo Escuchame Aparte sin anillo Nada No, yo creo que Como todas las relaciones Tienen que ver Como esa igualdad Viste Como de cuidarse A los dos Viste Como Ay bueno Yo te pago esta cena Vos a mí Viste Y vos ¿Y vos Pero siempre esperás Que la pareja Pague por la cena? Al principio sí Al principio sí Al principio sí Después cuando yo Estamos en confianza Sí Yo con mi ex Era todo Me pagamos toda mitad A mitad Pero al principio Sí espero Que me muestres Cuánto te arrastrarás En el piso Por mí Cuánto me quieres Pero es re loco Porque las dos Somos como que Re girl power Feministas Pero queremos También ese de Ay bueno Pero que nos consientan ¿Sentís que de alguna manera Se chocan eso? ¿Cómo lo pensás eso? No, no Yo creo que Querer esa cosa Yo lo llamo Ser una bad bitch Sarah Kay Tener ese lado De Sarah Kay De querer El lado más romántico Del cortejo Que esto que el otro No quiere decir Que no quieras igualdad Exacto Quiero que me hagan la puerta Y quiero que Por un tema De caballerosidad Y de romanticismo De la luna de miel Del momento Que nos conocemos Que pague la cena Que me muestra exactamente Cuánto cortejo Vas a hacer por ahí Después cuando Ya estamos juntos Ahí ya está Ya bueno Se pincha la burbuja No te alcanzó Este mes Para pagar un costo Te tengo que ayudar Igual Espero que eso Nunca más me pase Porque antes Yo a mí A veces lo tenía que ayudar Igual me ayudaba A mí también Era mutuo Era mutuo Me encanta Hoy en día Igual estoy más metida En que Un tipo lleno de plata Quiero yo Me encanta El sugar Pasa que yo digo Ahora quiero que me lleven De cita Una cita en Grecia Claro En el helicóptero Sí Viajando en un yate Sí Pero quiero que me guste Ese es el tema Uff Vos querés todo Vos querés todo La tenés complicada Quiero que sea lindo Quiero que me quiera Quiero que me ame Quiero que me cuide Quiero que sea millonario Quiero todo En Miami En Miami En Miami En Miami Un montón Andate a la zona De Brickel Tremendo Sí Mira Tenés que irte ahí Al mediodía Cuando salen del trabajo Que viste que todos Trabajan en oficinas Te vas a un restaurante Así como que estás Tomando tu cafecito Y ahí como La mire Y la miro Y ahí Ahí te los conseguís a todos En el banche empresarial Yo estuve Estuve como ¿Qué está pasando aquí? Todavía estoy en Miami Y no he conseguido ¿Qué pasó? ¿Qué estamos dormidas? ¿Qué pasó ahí? Yo ya venía esperando Las historias de Miami Muy tranquila Y mira Estoy pensando En descargarme Tinder A propósito Y poner Solo hombres millonarios En Miami Y ver qué pasa Literal Y ver qué pasa Este fin de semana A ver si encuentro Algo divertido Claro Una experiencia Al menos Pero vos normalmente Cuando conoces a alguien ¿Vos sos como de ir primero O te gusta que vengan a vos? No A mí Me suelen Especialmente Si ven mis redes sociales Me suelen tener mucho miedo Así que no se me acercan Y a mí no me gusta acercarme Yo soy Aunque no lo crean Soy negatividad Tengo ascendente en cáncer Tipo No soy Todo el Ah Que ven en cámara Se apaga la cámara Y yo Hola Una lady Entonces Cosa que da más miedo Porque es como que dicen Pero esta es la misma mina Que la vio online Es la misma Y yo ¿Y saldrías con alguien Que te siga a vos O te gustaría alguien Que ni te ubica? Preferiría a alguien Que no me ubica O alguien que me sigue Pero que tiene la inteligencia De entender Que cuando se apaga la cámara Sí No te digo que hay otra persona Porque mucha gente Es como que No es que no soy yo Soy yo Es como una versión más Teatral Y donde yo hago catarsis Todo No soy así todos los días Ni en pedo ¿No? Me encanta Me encanta Y Tinder ¿Qué pensás de ese mundo? Porque es mucho basarse En la apariencia De alguien ¿No? Es como muy El swipe swipe ¿No? Nunca lo Nunca tuve suerte En Tinder Lo he usado Muy 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 poco La última vez Que hice dating apps Hice uno Que se llamaba Ay ¿No era Bambo? No Bueno, me acuerdo ¿Raya? No Yo no sé nada Uno que estaba lleno de judíos Porque a mí me gustan mucho Los judíos Ah, andate a Ventura Ventura Aventura Ella está tomando nota Mirá, si después de esta semana En Miami Después de todos estos tips ¿No te conseguiste alguno? Decepciones Yo quería meterme en J-Date Que es un lugar para salir con judíos Y me tengo que meter acá Pero tenés que agarrar Y probar que sos judía Para ponerte Ay, tenés que mierda Me voy a poner Chicza, looking for you Y tipo, oh, no puedo Pero nunca fui mucho De los dating apps Yo en ese sentido Es como que Mi vida Más tradicional Mi vida amorosa Yo muy Madonna Mis últimos encuentros amorosos Han sido todos chabones Que estuve en videoclips Mirá Ah, Madonna Es una de mi parte Hacen el casting Y yo tipo ¿Qué te parezco yo Fuera de la ficción? Me encanta Me encanta Escúchame Ahora que estamos hablando De relaciones Acá la audiencia Nos pidió Que nos demos unos consejitos A ver Entonces Acá nos escribió Mary pone De cómo superar A tu expareja Por favor Un consejo Contame Mirá, yo no tengo expareja Así que esta te la tengo para vos Tiempo Yo creo que no hay nada Que puedas hacer Inclusive A ver Técnicamente Un clavo saca otro clavo Yo creo que es una Muy buena estrategia Pero te tenés que asegurar Que estás sacando El otro clavo Porque si vas a ir A acostarte en cualquiera O estar con cualquiera A darle tu energía A cualquiera No vas a sacar el clavo El clavo saca otro clavo Es que realmente Te gusta otro chabón Lo suficiente Como para olvidarte Del otro Pero El otro Pero este clavo ¿No estaría medio Usándolo? Si le gusta en serio No Ah, ok Para mí el clavo saca otro clavo Funciona si en serio Te gusta Claro O sea, no es como A solo es lindo Te tienen que Si no, necesitas tiempo Tiempo y dejarlo ir Y llorártela Llorá mi amor Como dice Mueva de Casano Si querés llorar Llorá Sufrí Grita Escribí una canción Escribí 40 mil canciones Mandala a la mierda Sacaste todo de ahí Y vas a ir con el tiempo Lo olvidarás No, y también Lo que he escuchado De mis amigas Es como Encontrar un nuevo hobby Como Hacerte como Sacar tacitas a vos misma Reencontrarte O estar con amigas Y distraerte también ¿Viste? Cada persona es diferente ¿No? Y yo creo que Lo que está Imagino que debe servir mucho Para olvidarte a tu pareja Es bloquearlo en las redes No mires No mires nada Porque eso debe ser tremendo Es como el Bueno ¿Pero qué estará haciendo ahora? Ay, no Está viendo una nueva chica Ay, no Y te haces la película Yo creo que así es re difícil De move on Tenés que empoderarte Tenés que volver a encontrarte Para mí Después de una relación En que cortás Tenés que volver a encontrarte Con vos misma Y realmente empoderarte Y si te vas a ir a fijar Qué está haciendo Vos le estás dando poder Le estás dando poder No, este momento Es para vos Cortaste Volvé a encontrarte Empoderate de esa persona Ya no importa Ya está Se fue Boom, bye Y vos pensás ¿Y vos pensás que hay un tiempo Para vos, por ejemplo En el que vos te gusta esperar Entre, bueno Terminaste la relación Y voy a tomarme Días, semanas, años Para buscar una nueva relación O empezar una relación No, para mí eso Es muy natural Como dije Si vas a forzar algo La energía para mí Es muy importante Uno dársela a la persona correcta No estar derrochándola Respetarte En ese sentido Entonces tomate tu tiempo Para estar bien con vos misma Y que cuando tenga que aparecer Alguien que aparezca Yo soy muy en contra En realidad De los dating apps Cuando intenté No me fue bien Y después digo Es como querer forzar Querer forzar A encontrar a alguien Y si es verdad Que está difícil Porque hoy en día Está difícil conocer gente Y para eso están estos apps Pero yo soy más En ese sentido Muy espiritual Y digo Ya va a aparecer La persona en el camino Yo no sabía Te lo contaron más De este lado espiritual tuyo Yo tengo un mambo espiritual Contame, contame todo Me encanta Es que así empezó El tema del amor propio Y todo Porque yo me di cuenta Que estaba como Yo estaba mal Yo era muy insegura Yo estaba triste Y empecé a indagar Mucho en todo Lo que es la espiritualidad Y empecé a La aceptación Aceptarme tal cual soy Aceptar todas mis inseguridades Aceptar toda mi oscuridad Aceptar toda mi mierda Porque digo Yo tengo un montón de cosas Como persona Que sé que tengo que trabajar Día a día Y eso fue lo que a mí Me ayudó a salir adelante Y lo que logró Que yo esté Donde estoy hoy Y que yo siga creciendo Es como Yo creo que la espiritualidad Tiene que ver con eso Con la aceptación completa De uno Y la integración Entre tu luz Y tu oscuridad Por eso tengo Mis tatuajes Ay, contanos Esos tatuajes Por favor La mala Tenemos que ¿Cómo lo explicarías Para los que están escuchando? La buena La mala Tenemos estas como Ay, no me sale la palabra Wings Alas Alas La ala de ángel Y va En realidad Es un ángel Y como que Es un ángel Amamos Viene acá Y está Lilith Contame ¿Qué es eso de Lilith? Que te veo que lo decís siempre Lilith es Técnicamente Esto es una historia Muy machista contada Pero es una mujer Que fue antes de Eva Y básicamente No quiso ser sumisa A Adán Adán quería Tipo hacer las cosas chanchas Y quería que Lilith Esté abajo Y Lilith dijo Yo no voy a estar abajo Yo voy a estar arriba Esta es la historia Tipo real Que aparece en los libros bíblicos Yo voy a estar arriba Dijo ella Y él dijo No, vos no podés estar arriba Ella, yo voy a estar arriba Entonces ella dijo Pues a mí no me vas a agarrar abajo Y se fue Y Dios la mandó Se tomó el palo Se tomó el palo del paraíso Lilith dijo Ni en pedo Yo sumisa no soy Y Dios la manda a buscar Con tres ángeles Y le dice Vos vas a volver Y si no volvés Vas a ver lo que te va a pasar Y van a buscarla Los tres ángeles Y la encuentran a Lilith Enfiestándose En un coso lleno de demonios Teniendo bebés Que esto que el otro Reenfiestada Y los ángeles van Y le cuentan a Dios Che, la Lilith se volvió loca Y no quiere volver Entonces Dios agarra Y dice Bueno, ahora yo voy a agarrar Y vas a tener Por la eternidad Vas a estar maldecida Vas a matar bebés Y vas a ser una maldita Pues no quieres ser una sumisa Y volver al paraíso Tremendo Entonces digo Uh, mira Me identifiqué Dijo Me identifiqué Soy Pero es como dice En la versión Mujer del diablo Y al diablo le dicen Que es el ángel caído Entonces yo tengo Como el ángel acá Y bueno Cae el ángel Y nace Lilith Pero en este tatuaje Tengo una corona De laureles Que en realidad La corona de laureles Tiene que ver con la victoria Con Dios Todo eso Entonces yo lo trato de ver Desde que el ángel cayó Vio la realidad del mundo Vio la oscuridad Y después volvió a ascender Con Dios Como un poquito más golpeadita Ya con oscuridad Porque tenés que tener oscuridad En esta vida Porque si no te van a hacer Obvio, no es todo blanco Negro, viste Es que yo tengo una frase Que es que vos tenés que tener Conciencia del mal Porque si vos no tenés Conciencia del mal No lo ves venir Y la gente se aprovecha de vos Y te van a pasar cosas horribles Vos tenés que saber Que hay gente mala ahí afuera 100% Estás consciente de eso Y ese era mi problema Cuando yo era un angelito El problema de ser tan ingenua Y tan inocente Que me pasaron 40.000 cosas Porque yo no tenía conciencia De que había mal ahí afuera Sí Y recién ahora Que yo tenga conciencia De mi mal De que yo puedo ser egoísta De que yo puedo hacer cosas Capaz que digo Recién ahora Que yo soy consciente de eso Me doy cuenta Cuando estoy lidiando con gente De decir Bueno Si yo sería capaz De hacer algo así Desde mi egoísmo ¿Qué serías capaz de hacer vos? Entonces de ahí viene como Entender esa oscuridad Y estar integrada Entre la luz y la oscuridad ¿Y vos qué es algo Que estás trabajando ahora? Mucho Bueno Mis inseguridades Mis inseguridades De Yo no confío mucho en la gente Sí Y yo creo que está bien No confiar en la gente No hay que confiar en la gente Hasta un límite Sí, o sea, claro Pero trabajar un poco más Que bueno No todo el mundo es malo Claro Como dejar ir un poco El ¿De dónde viene eso De no confiar en la gente? Y de muchos palos De la vida De haber sido muy muy ingenua Y muchísima gente Se aprovechó de mí Y muchas de mis inseguridades Vienen de eso De que yo siempre sentí Como mucha vergüenza De haber sido tan ingenua Entonces ahora es como que Tengo un escudo muy grande Donde yo tipo No quiero ser ingenua Y en ese no quiero ser ingenua Claro, cerrás la puerta a todo Cosas lindas Que pueden pasar Todo Súper defensiva Súper cerrada Todo el mundo Es tipo No todo el mundo Viene a lastimarte ¿Viste? Entonces Y a la hora de tener una pareja ¿Tardás tiempo En mostrarte la verdadera voz? Sí Sí Y suelo hacer algo horrible Que por eso hasta el día de hoy No me he puesto de novia Que es que un poco Jugar con los hombres Un poquito Contanos Contanos Un poquito Exponiendo Exponiendo a Nano Exponiendo mis errores No, porque la verdad Todos tenemos A ver, vinimos al mundo A aprender A crecer Nadie vino perfecto Mucha gente me dice Ay Sol Que lo hace todo perfecto Yo también tengo mis cosas Viste yo Que no tendría que estar leyendo Hate comments Y que me afecten O sea, todos tenemos nuestras cosas Yo con chabones Lo que hago es que Me aburren Y después de que me aburren Solo por un tema mío De esa inseguridad Que pueda tener yo Y ciertos Traumas Con hombres A veces le sigo al juego A propósito Solo para divertirme Y después digo Ay no, este hombre Se está enamorando ¿Qué estoy haciendo? No, porque también Como que te levanta la autoestima Es como Ay, está interesado en mí Es lindo sentirse deseada Es entendible O sea, no lo juro Justifico Pero es entendible Digamos Sé de dónde viene Digamos Aparte yo tengo esta cosa horrible Que quiero escribir buenas canciones Y yo no creo Yo quiero buenas canciones Y yo no creo en inventar Para escribir canciones Que eres bien Taylor Swift Que te pase todo Quiero que Exacto Quiero que sea real Entonces agarro y me quedo Con el chabón Hablando que esto que el otro Y en realidad no me gusta Pero Mínimo dale créditos En la canción Le rompiste el corazón Mínimo Créditos a Pancho Tipo No me gustas Pero necesito los temas Amamos Y Inservible fue de varios ¿No? No solo Inservible Yo creo que sí Viene de varios Pero hay uno Como específico Obviamente es mi ex Pero es Si yo tengo que pensar De dónde viene Inservible Hay 40 mil Inservibles Que le dieron la fuerza A esa catarsis De canción ¿Y vos con tus parejas Y tus relaciones ¿Sos más privada O sos de mostrarlo Más en las redes? No, no Privada ¿Por qué? Porque creo que la gente Tiene como la concepción Capaz del alter ego Que yo tengo Y automáticamente Capaz que lo van a ver A él de una manera Por ejemplo Mira, ya súper No sé El chabón debe ser No sé Resumiso O algo así Y no quiero que saquen Conjeturas de quién es él O de quién soy yo O de qué pasa en la relación Porque cuando se apaga la cámara Daniela no la conoce La gente Tremendo Y te pasa eso De que alguien te reconoce Como Vos no sos Completamente diferentes Pero sos una versión Más tranquila En la vida real Somos más como Tal vez no Interviable ¿Viste? Y cuando te conoce la gente Es como Esperan este personaje De vos Sí Sí O En mujeres muchas veces Y en mujeres En la comunidad gay Les pasa mucho Que esperan encontrar Todo ese Y después me encuentran A mí así Hola Y es como Ay Y en los hombres Les da miedo Porque piensan Que soy como Una loca psicópata Porque es como Como esta mujer Está en cámara Tipo Siendo súper ruda Y después me conocen Y yo Amor y paz Están como Esta mujer no está bien Y corre Tremendo Y vos con la música Porque veo que Por ejemplo Pony es re diferente En Inservible ¿Cómo es que elegís Cómo va una canción Del mood Lo que sentís Digamos El estilo Yo siempre digo A mí no me gusta Un género musical Me gusta la música Yo por eso no puedo Casarme con un género Y a mí me han dicho No Porque esa es la razón Por la cual vos no pegaste Porque vos no te Quedás en un género No Para mí es como Yo me siento Yo siempre he dicho La crisis latina También viene de Entender que yo tengo Varios trastornos mentales Por las traumas Que he sufrido Y es algo que yo Tengo que aceptarlo Y lo trato Con terapia Con medicamentos Todo Fuera el tabú Completamente Pero la magia De eso como artista Es que yo tengo Una intensidad En todo lo que yo siento Que el primer álbum Que yo saqué Que se llama Borderline Genius Disorder Tengo un tema Mandándole a la mierda El de Andate a la mierda Y después tengo Un tema literalmente Súper romántico Que vos decís Esta mujer está mal Yo digo Sí Y es genial Nunca te va a aburrir Con ella Siempre una cosa distinta Pero Y eso es algo Que también notaba vos Como que Escribís en inglés También Después en español Depende Hay ciertos sentimientos Que los sentís más en español Y otros en inglés ¿Cómo es eso? Es como me salga En el momento Tipo yo escucho un beat O quiero escuchar Sí Siempre Yo siempre dejo Que sea natural No me gusta Inclusive cuando me dicen No, no, no Hacete una canción en español Porque va a agarpar más Si me sale todo en español Lo va a hacer todo en español Si no sale todo en español No va a hacer todo en español Para mí es lo que sale En ese momento Natural Lo que me dice la musa Lo que me dice Dios Y sentís esa presión De como De tener que elegir uno Al otro Porque viste Como que Becky G Empezó con inglés Y ahora es puro latinoamérica Viste Que en español Es como que siempre te dicen Como tienes que elegir uno No Lo sentía Hasta hace poco Lo sentía realmente El tema de que estaba Muy enfocada en querer Tener éxito comercial Pero ahora ya no Ahora yo puedo hacer Lo que me gusta Y bueno Sí, you do you Me encanta Todo a la mierda Y vos cuando así ¿Qué música escuchas vos? Digamos Ese es el problema Yo escucho todo Ah, mira Hay algo que no te gusta El country Country No escucho mucho country Pero me gusta Ok Capaz no el metal Capaz que el Capaz que el griterío Pero Metal melódico Sí No el Muy grito Capaz que eso no Pero Yo soy muy A mí me gusta también Hacer research Fijarme cosas nuevas Aprender A tener una percepción nueva Y escucharlo Capaz que en este momento No te escucharía un metal Pero me encantaría un día Sentarme con alguien Que sí le gusta el metal Y decir Bueno, a ver Mostrame Qué es lo que te gusta Por qué te gusta Mostrame tu percepción Que quiero entenderla A ver ¿Cuáles son tus tres Como influencias? Britney Ay, amo Britney Shakira Estoy más de tres Michael Jackson Claro Todo como con personalidad Es muy auténtico Sí Bueno, de ahora Que es el que tengo En este momento Es como mi preferido Que lo voy a ir a ver En este weekend Lo amo Y bueno Madonna Sí La madre La madre de las madres Tengo mucho Pero bueno Trato de Integrar Todo lo que me gusta Y formar a Nanu Con un poquito De todas las No, obvio O sea, yo creo que también Tenés tus inspiraciones Pero al final del día Vos sos vos O sea, yo cuando escucho Tu música Es Nanu No pienso en Oh Britney Es vos 100% Y eso siento que hiciste Re bien En crear Tu sonido Tu persona Porque si tal vez Tienes diferentes Estilos de música Pony O Andate A la mierda Pueden sonar Diferente Pero la emoción Y los lyrics Son 100% vos Y te das cuenta A un kilómetro de distancia Entonces Ay, gracias Eso me gusta mucho vos Me han dicho eso Y me pone contenta Porque yo creo que Eso es lo principal Que uno tenga su esencia Es lo que hace Gracias Ay, Kichu No, y Pero es muy loco Porque yo te veo Cuando cantás en inglés Como bien American Así muy Y después cuando cantás Es muy argentino Cuando cantás en español Hay una razón en particular Te han dicho Mejor hacerlo más neutro Sí Ay, me han dicho Neutraliza eso Y yo Pero sé argentina La concha de tu madre Guacho Igual tengo también Canciones que me han criticado Por sonar puertorriqueña Onda, siempre hay una crítica Siempre No es imposible Compracer a todos Hay que hacerle Lo que a uno le hace feliz Eso es la música Al final del día Ser uno mismo ¿Viste? Pero sí Bueno Tenemos más Dos preguntitas De consejitos ¿Viste? Porque la gente Dije que venías vos Y me mandaron mil Acá Carol dice No quiero herir Los sentimientos De alguien A quien le gusto Pero él a mí No, ni quiero nada Así que Básicamente Esta persona Gusta a Carol Carol no gusta a esta persona Pero no quiere herirlo Ay, pero qué feo consejo Preguntarme eso a mí Porque yo te voy a decir Si hay buenas canciones Usted sí Si hay buen material Momento canon Canon nivel Me encanta No, no leía No, no, pero si tengo que hablar Desde mi lugar más maduro Y desarrollado Claro No hagas lo que no te gustaría Que te hagan a ti El karma es real Yo diría que Lo digo por experiencia Decirlo, pero O sea, también no sé Si la otra persona es violenta O peligrosa Yo siempre diría Tal vez decirlo En medio de un lugar público Así No te lastima ahorita No me interesas No me interesas Y decirlo con empatía Y me ha Me parece una Repersona Pero Estoy en otra ¿Viste? ¿Cómo decís? O sea, hacer como te gustaría Que te lo digan a vos ¿Viste? Yo creo igual que es medio difícil Porque cómo nos gustaría Que nos digan eso Yo creo que preferiría Un ghosting No Sí No El ghosting dice Las mil palabras Que no tienen que ser richas No Porque el ghosting Yo me pongo a pensar Ay no Yo hice esto mal Y me empiezo a hacer La película Diez veces peor En cambio si me dicen No Porque no me gustás Listo Yo prefiero un ghosting Porque para mí eso dice Ya lo Yo nunca Yo no le digo Bueno Desapareció ¿Vos haces ghosting? La reina del ghosting La fantasma La fantasma de la década ¿Y a ghosting lo han hecho vos? Eh No Por eso Ahora que el día Que te lo hagan a vos Ahí vas a ver Mi ego nunca No no Ok tuve uno Una vez que me clavó Que me clavó El visto Que fue muy fuerte No 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 Pero no me lo tomé No me lo tomé mal Me lo tomé como Ay Tu boludo Que me clava el visto Yo sé lo que te perdés Mi amor Mirá lo que te perdí Esa fue mi actitud ¿No? El último consejo Que nos preguntan Otro de Carol Carol le digo Estaba un fool Digo ¿Qué pagar por terapia? No le escriba a Sol Recomendaciones para adolescentes Please Uy La adolescencia Temón ¿Vos cómo eras adolescente? Para mí mi adolescencia Fue Un hermoso infierno Wow Qué Manera más Real O sea nunca lo había Puesto a pensar de esa manera Pero es re Es un hermoso divino Porque es hermoso ser adolescente Pero al mismo tiempo es un infierno Porque sufrí un montón Es un montón de emociones Un montón de cambios Yo creo que tipo Bueno Estaban un montón de estudios Que cuando sos adolescente No importa que esté pasando En otro país O En la otra calle Realmente lo que a vos te importa Es lo que piensa Tu compañero Pepito Pepita Y es para vos el fin del mundo Lo que opinen ellos Y yo creo que después de Graden Te das cuenta que Era una ridiculez pensar Basar tus emociones Y tu día En el que Si Pepito te decía Linda o fea O Narigona Que me decían a mí ¿Entendés? Ay mi amiga Yo ahora veo las cosas Re diferentes Pero yo lo que le diría A los adolescentes Ahora es como Va a pasar Va a pasar Es jodido No te voy a mentir Son súper válidos Tus sentimientos Pero esas personas En los años Nunca más Los vas a volver a ver Y te diría mucho No te cambies Para complacer a otros Porque vuelta No los vas a volver a ver Van a quedar Si son cacas Van a quedar siendo cacas Por siempre Entonces yo digo Y la vida es muy corta Para cambiarte Para complacer a otros Que ni valen la pena Yo diría eso Yo mi gran consejo sería Te lo juro Por lo que más quieras En esta vida Escúchame No te las sabes todas Te lo juro Te lo juro Escúchame No sabes una mierda Escucha Escucha a los adultos Cuando te dicen algo Pero están diciendo por algo Bueno depende del adulto Yo Fui muy rebelde Fui muy rebelde Y por eso me pasaron Las 40.800 cosas Que me pasaron Y muchas cosas Si se me dijo No Daniela no Daniela no Y yo Tiki 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 Y yo me las había Y rebelde ¿Por qué? ¿Porque querías atención? ¿O por qué venía esa rebeldía? ¿Para impresionar a otros? Definitivamente Había un cuadro De atención Sí Definitivamente Mucha atención Y mucha Mucha Baja autoestima Muchísima baja autoestima Yo siento que En la adolescencia Eso de la autoestima Lleva a ser La mayoría de cosas Que nos arrepentimos ¿No? Y yo creo que estaría re bueno Que se empiece a hablar Más de la autoestima Porque ahora nosotros Bueno ya somos grandes Pero digo Qué lindo Que Y estamos trabajándolo ahora Pero qué lindo Que gente tal vez más chica Que nosotros Ya empiece desde más jóvenes Viendo esto ¿No? Y evitar tal vez El sufrimiento Que vivimos nosotras Yo creo que eso es lo único Bueno hay muchas cosas buenas De las redes Pero creo que una de las cosas buenas De las redes es eso Yo en cierto sentido Hay cosas muy tóxicas En las redes Que digo Señora Kylie Jenner No se ve así Te lo juro Por favor Pero poder enseñar esto Que es que Baja autoestima Lo vas a tener en tu adolescencia Y es el secreto Poder navegar eso bien Con la humildad De saber que no te la sabes todas Entenderte Saber que Va a doler Vas a llorar Como dijiste vos No te puedo decir No les desbola No Te tenés que curtir Así como son Los primeros comentarios de hate Que los lees Y lloras Y lloras Y después ya llega el comentario De hate Número 150 O 1800 Tell me something I don't know Sí Y después ya estás como Eh Eh Otra más Bonita la fila No sí pero La adolescencia Es un tema De muchas emociones Y muchos cambios Pero la realidad es que Toda la vida Va a venir con cambios Porque después Tu cuerpo también va a cambiar Porque muchas mujeres Pasan por una segunda pubertad Después que las canas Que la arruga Que esto La menopausa Sí No sabías ¿Cuándo es la segunda pubertad? Normal A mí me pasó Fue como a los 21 Mi cuerpo cambió completamente ¿Sabes que a mí me pasó? Que en un momento Como creo que tenía 24 Me empezaron a salir tipo Granitos acá Y yo estaba ¿Qué carajo me está pasando? Volviendo a la adolescencia ¿Qué es esto? Entonces acabas que me estaba agarrando A la segunda pubertad Porque no entendía Qué me estaba pasando Y una chica con la que trabajaba Me dijo A mí también me pasó esto Toma te recomiendo esto Sí Es tremendo Es tremendo Y cambios del trabajo Con el estrés Van a cambiar tu cuerpo Tu metabolismo Todo Así que el cambio Que empezó en la adolescencia Va a seguir por el resto de tu vida Solo que va a ser un poquito Más intenso en la adolescencia Por hormonas y otras cosas Voy a poner budista A ver La vida La vida es sufrir Verdad La vida es sufrir Tremendo Y con esa nota Feliz Suscríbanse No, pero que te voy a decir Mira Nosotras claramente Pasamos por un montón de cosas Y mira Ahora rompiéndola La pon y la potras Así que mi amor Vos podés Todo y más Todavía Así que nada Ya estamos en la última sección Son dos últimas seccioncitas Acá decimos algo Que vamos a manifestar Vos ya sabés mucho La manifestación Que lo decís en primera persona Que está pasando ahora Yo voy primero Así que vos anda pensando Lo que vos quieras Yo voy a comenzar Quiero anunciar Que quedé en esta obra musical En Area Stage Acá en Miami En un musical Y estoy muy contenta Ay Espera ¿Estás manifestando o no pasa por ese sentido? Manifestando Ah ok Que estamos hablando En el presente Ahora va Nano A contarnos sus noticias Contanos Estoy muy contenta Porque saqué Mi álbum Y Logré Logré poder vivir De mi música Súper bien Y súper cómoda Y todos los ingresos Viniendo de mi música Amamos 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 Darle un aplauso Para la Nano Amamos Y ahora te invito A reflexionar tres cosas Que obviamente Cuando yo te digo ¿Qué son tres cosas Que estás agradecido? Todos decimos Salud familia Amigos Que están re lindos Re válidos Pero yo siempre invito A mis invitados Y a mi audiencia A ver Esas cosas Que we take it for granted Viste Que cuando las sacan Recién ahí las notaste Uy Las tendría que haber valorado Entonces Tres cositas Que hoy Te sentís agradecida Mi salud Realmente Mi salud Es algo que A veces Te despertás todos los días Y no te das cuenta De la suerte Que tenés Hay gente que realmente Está enferma No puede caminar Un montón de cosas Y uno dice Man Yo tengo la oportunidad De seguir todos los días Luchando Por mi sueño Y por mis metas Todo porque estoy bien Literal Es un momento A otro se puede ir eso Así que realmente Agradecida de eso Agradecida De mi fuerza De mi fuerza mental De saber que tengo momentos Que estoy mal Y me agarro Y tengo compasión Conmigo misma Y tengo como ese No vamos 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 Y Agradecida De De mis amigos Y mi familia De la gente que me quiere Que a veces como que I do take it for granted Y después digo Che You know I'm not No estoy tan sola Como pensaba Sí Me encanta Y yo tres cosas Estoy agradecida A ver Porque yo Cada episodio Tengo que hacer cosas Diferentes Así que Siempre me vienen Las cosas re rando Mira Esto Vos dijiste cosas re lindas Pero escúchame esta Yo hoy tenía diarrea Y pude tomarme el Pepto Bismol Y me re ayudó Yo digo Piénsale A época De los cabernícolas Que no tenían el Pepto Bismol Un bajón Entonces Me siento muy agradecida Que tengo acceso a medicina Mucha gente no tiene Amamos Agradecemos eso No No pero fuera El chiste Me quiero también Agradecer Me siento muy agradecida A todas las mujeres Que empezaron en las redes A hablar de estos temas De amor propio Antes que yo O en la lucha Del amor propio Tal vez fuera en las redes Porque es gracias a ellas Que hoy yo puedo hacer Este diálogo Que aprendo esta información Gracias a ellas Me siento muy 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 agradecida Y es re loco Que tengo el privilegio De Literal que mi trabajo Sea entrevistar a mujeres Que admiro Tanto como a vos O sea Mi trabajo es literal Algo que amo Y sé que mucha gente Tiene su 95 en la oficina Y es como Qué vagón Trabaja porque necesito vivir Yo Mi trabajo me llena Aprendo tantas historias De mujeres increíbles Como vos Y Y la verdad que es un Honor Y me siento Y no sé cuánto tiempo Va a durar esto en las redes Esperemos que mucho tiempo O como decía la actuación Pero Todos los días digo Wow Gracias al mundo Por Reconocer que La verdad pasé por Muchos obstáculos Pero sabes que La vida me dio Este regalo tan hermoso Este trabajo Que lo amo Con todo mi corazón Y viene con sus obstáculos Del hate Pero sabes que Me están enseñando cosas Porque siempre va a haber haters Si no es tu El jefe en el trabajo Tu vecino Viste Siempre va a haber haters Así que este trabajo También me Me enseña muchas cosas A veces los haters Son gente que está Muy cerca tuyo también Tremendo Yo creo que hasta estos Son más difíciles Porque los haters Están escondidos Atrás de una pantalla Con una foto de Minecraft O el usuario X167 Ni siquiera tenés tu nombre Gil Exacto Así que nada Gente Contanos un poco ¿Dónde te puede seguir la gente? It's the Crazy Latina En TikTok Y en Instagram Y bueno Para la música Nanu Igual si ponen It's the Crazy Latina Va a aparecer Pero Nanu Es ya mi nombre Artist Y que puede esperar La gente De Nanu Que se viene Se viene Un álbum Así que preparando eso Y bueno Mucha más música Mucho más arte Y mucho más Contenido Disfrutando Diciendo los pedos mentales Que amo decir Y compartir Para poder Ayudarlos De la misma manera Que me ayudo yo Hablándome de esa manera Todos los días Me encanta No porque hay muchas ¿Cómo puedo explicarlo? Porque yo muchas veces Siempre digo Decirte cumplidos Aunque te parezca Incómodo al principio Porque al principio La primera vez que te decís Cosas lindas Es como re rari Como ay que forzado Sol que feo Pero te juro Que cuando empezás a decirlo Te lo empezás a querer Después de un rato Es que yo empecé así Yo empecé tipo Escribiendo Me acuerdo en un papelito Y estaba como Que poronga Y después seguí 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 Y poco a poco Y me decís Ay pero eso Le estás obligando a la gente A amarse Bueno Me pueden acusar De muchas cosas Pero decirle a la gente Trabajar en el amor propio No creo que es algo terrible Tampoco estoy obligando A nadie A amarse Yo creo que hay que obligarse A la gente Amate perra Si Porque cuando te amas Loco Es Sos imparables Y no voy a decir Ay no Todos los días me amo O sea Pero es un Ayer literal Estaba probando esta ropa Que me mandaron Y un montón no me entraba Y fue como que Chan Me larga a llorar Y estaba como Listo Tranquila Pony perra Me encanta Potraza Vos podés Ponete ese vestido No pasa nada Es como Todos tenemos nuestros chips De vez en cuando Ay no Resetting Pero te juro que Cuando tenés esa autoestima Te da el poder De hacer lo que se te cante Y como digo La vida es tan corta Que no vale la pena Esperdiciar Un segundo En el que dirán Ay no Pero que van a pensar Si me pongo este vestido Que se me vea esto Lo otro Yo algo que Me di cuenta hoy Porque estaba teniendo Como un momento Medio Humanizate Hay veces que no vas a ser Perfecta Que alguien capaz Vas a decir algo Y capaz Algo no te vaya a quedar bien No importa Sos un humano Exacto No dejas de ser Una increíble persona Y ser merecedora De amor Y de felicidad Porque no seas perfecta No vas a ser perfecta Punto Me encanta Con eso terminamos Gente Porque eso necesita Una remera Que me describa eso Literal Bueno gente Vayan a seguir la nano No se olviden de suscribirse Seguirme también En todas las redes En Instagram Facebook Youtube Todos los lugares Los amo mucho Y nos vemos la próxima Muah Chau chis No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse